Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Es que me encanta, no lo puedo negar Una mirada tuya me hace temblar Olvida todo, ven vamos a volar Tú y yo y el mundo entero pa' disfrutar Baby yo, te admiro porque eres diferente a las demás Sabemos que lo que te hace más bella es tu seguridad Lady, cada día más hermosa te ves, que crees Me enamoré de ti, de tu sencillez, lo ves Tienes algo especial, dejas huella donde vas Tu luz propia brilla más que cualquier estrella Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Tú tranquila y relax Que no olvidarás el día de hoy Ya lo verás Mereces lo mejor porque eres la mejor Solo toma mi mano nena y déjate llevar Suave como la arena, impredecible como el mar Mi sonrisa me va a matar pero me parece justo Porque morir viéndote sonriendo sería un gusto Y baby yo, te admiro porque eres diferente a las demás Sabemos que lo que te hace más bella es tu seguridad Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Hey nena, detente, ven y vuela conmigo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Eh, 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 eh